Toma los mapas de este mundo y entiérralos bien hondo Tranquil respira lo profundo, las cosas cambian pronto Vente escaleras para abajo que hay luces de colores Cuando son a Lola y Manuel tienen gorro las flores Bailas a tegas sobre el mundo, devoras abocados De tu cara la sonrisa se escapa por los lados Y entiende la esfera nunca miente Solo es esa bola de cristal por si las moscas Dime lo que sientes, esta ingravidez total Salva estas altas alambradas rectas como serpiente Vives, mueres cada rato y nunca esperas lo de siempre Dime que drogas has probado y si te han cambiado la vida Haz que tus sueños no cumplidos que se cumplan todos los días Y entiende la esfera nunca miente Solo es esa bola de cristal por si las moscas Dime lo que sientes, esta ingravidez total Cielo, tierra, fuego, cuerpo Altares, cruces, muerte, infierno Amuletos, incienso, trances, alma Calaveras, diablitos, sacrificios, calma Patas de gallina, misas pa' los santos Pescuezos del gallo que arrancan el canto Vida extraterrestre, cierta percepción Mucha policía, poca diversión Y entender la esfera nunca miente Solo es esa bola de cristal Por si las moscas Venga, va, dime lo que sientes Esta ingravidez total 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 Esta ingravidez total